La persona que se queda a la custodia de la menor es El papá Si de ahora no podrá ver a su hija No, ¿cómo crees? No, hija, no No voy a poder resistir tanto tiempo sin mi mamá Le extraño mucho Al fin, aquí están todas las cosas de su mamá Me desharé de ellas ya que llegue la basura y se las lleve Oye, Carla, si este video llega a 100,000 likes vamos a hacer un video súper, súper intenso ¿Cuál? Vamos a pasar toda la noche acampando al lado del río de la nueva mansión Carmas ¿Qué? Eso es una completa locura Pero, ok, ellos mandan y si dejan su like y llegamos a esa meta de 100,000 Lo vamos a tener que hacer con todo el tiempo y los niños Sí, porque lo que ustedes no saben es que la nueva casa Carmas está al lado de un río Entonces dicen que al lado del río se aparece la llorona No sé si pueda salir algo muy mal, pero lo vamos a hacer si llegamos a la meta Ok Voy a mandar los saluditos de la dinámica para las personas que ya se suscribieron al canal Que activaron la campanita de notificaciones Y que fueron a mandarme una captura a mi Instagram Que es este que te dejo por acá En donde me comprueban que ya hacen esos sencillos pasos El primer saludito va para Candy El segundo saludito va para el bello Han Hernández Saludito para Edis de Piculín Saludito para Aileen Camacho Recuerda que si quieres un saludo más rápido Tienes que seguirme también por allá por Instagram El jurado ha determinado quién se quedará con la niña Esta sentencia es definitiva, intransferible, irrevocable Y no está sujeta a apelaciones por ninguna de las dos partes La persona que se quedará a la custodia de la menor es... El papá ¡Sí! ¡Hija! ¡Hija, no! Señorita, retírese de la sala ¡No, no! A partir de ahora no podrá ver a su hija ¡No! ¿Cómo crees? ¡No, hija! ¡No! ¡En verdad, no! ¡Por favor, no! ¡Yo la quiero ver! ¡No me hagan esto! ¡No! Hija, es por tu bien Pero esto no se va a quedar así Él no se va a quedar con mi hija ¡Ella es mía! ¿Eh? Tengo que encontrar la forma de entrar Necesito entrar de alguna manera para poder ver a mi hija Llevo mucho tiempo sin verla La extraño demasiado Tú puedes hacerlo, Carla ¿Tú puedes? Me estoy acercando, me estoy acercando a la puerta de la entrada Nadie me ha visto Tengo que lograrlo ¿Pero cómo voy a abrir la puerta? Es imposible Está cerrada ¿Ya sé? ¡Claro! ¡Con un pasador! Muy bien, Carla Lo estás logrando Lo estás logrando Lo estás logrando ¡Listo! ¡Abriste la puerta! Ahora que nadie se dé cuenta Que te metiste a la casa Nadie me puede ver Nadie me puede ver Ya sé Utilizaré esta planta Para poder esconderme Si alguien me ve Voltea Así voy a poder Camuflajear No No, no puede ser cierto esto Porque me hicieron esto Ha prohibido el paso Peligro aria restringida Pero si yo soy su mamá ¡Tú! ¡Tú sabes muy bien que tienes prohibido estar aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Rápido! No, por favor Te lo suplico Déjame entrar a ver a mi hija La extraño mucho Por favor Por favor Ten un poquito de corazón Necesito ver a mi hija Por favor ¡Entiende que no! Por favor ¡Nadie se quiere aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nadie se mantienen ahora! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Dónde está esa maldita? Bueno, creo que ahora sí me deshice de esa ¡Uy! ¡Cómo le encanta venir a molestar aquí! ¡Si bien sabe que no se puede quedar aquí! Creo que ya se metió de nuevo a la casa Tengo que idear una forma para poder entrar a la casa ¡Ay! Esto de ser jardinero es muy pesado Me duele la espalda Ya tengo 100 plantas Pero los patrones nos pidieron más plantas ¡Ay! Está muy pesada ¡Ay, bueno! Voy por más ¡Ya sé! ¡Me voy a hacer pasar por jardinera! ¡Claro! ¡Ay! ¡Aquí está! Con esto me podré camuflajear Y lograré entrar a la casa ¡Ja! ¡Soy una excelente guardiana! Con este perro Esa intrusa No se atreverá a pisar aquí ¡Ja! Somos los mejores vigilantes Pequeñín ¡Hola! ¡Buen día! Soy la jardinera Y pidieron más plantas Así que voy a meterlas a la casa del patrón ¡Ok, ok! ¡Pasa rápido! ¡Estoy vigilando que no entre para nada la intrusa! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Gracias! ¡Nadie entró! ¿Cuánto extraño a mi mami? Ya de tantos meses sin verla Ya ni recuerdo cómo era su cara ¡Hija! ¡Hija! ¡No sabes cuánto te extrañé! ¿Cómo estás, mi niña? En verdad no puedo estar sin ti Tenía muchos meses que no te veía ¡Mami, mami! ¿Cómo lograste entrar? Logré entrar escondidas porque te extrañaba mucho ¿Otra vez tú? ¡Te dije que no entraras aquí! ¡Lo que no sabes es que estoy... ¡Para acá! ¡Ay, no! ¡Mamá, no te vayas! ¡No, no, no! ¿Para dónde vas, jovencita? ¡Te me quedas aquí! ¡Mamá! Nada de moverse Creo que no voy a poder resistir tanto tiempo sin mi mamá ¡Le extrañó mucho! ¡Hola, mamitas! ¡Bienvenidos al festejo del día de las madres! ¡Qué! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Aquí tengo los regalos para ustedes el día de las madres, mamitas ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo, Luchón! ¡Qué bello! ¡Ay, qué lindo, profe! ¿De serio? ¡Ay, gracias! Y como tu madre también. Papá, ¿y tú qué haces aquí? Yo quería a mi mamá. Pero pues, yo soy tu padre y tu madre a la vez. Soy Papá Luchón. Papá, me avergüenza. Yo quería estar con mi mamá, no contigo. Ahora vuelvo. ¡Hija, ya llegué! ¿Hija? Papá, tú solo me avergüenzas en frente de todas las mamás. Ay, hija, yo solamente quiero que no pases vergüenzas como lo decías. Y ya estando vestido de mamá, pues ya puedo encajar perfecto en el Día de las Madres. ¿No, hija? No, papá. Eso no era a lo que me refería. ¡Ay, hija! Ahora seré la burla de toda la escuela. Quiero irme a casa. Extraño mucho a mi mamá. Me hace mucha falta. En verdad, ¿cómo me haces mucha falta, mamá? Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Esa acaso es a la ropa de tu mamá? Deja eso ahí. Papá, pero es que extraño mucho a mi mamá. Hija, pero no está bien que estés así. Tú deberías estar jugando en el jardín, viendo la tele, yendo al cine con tus amiguitos. No quiero que estés aquí triste y toda preocupada. Mejor corre, ve allá afuera a jugar. Anda, yo guardaré esto. Esto no puede seguir así, pero tengo una idea. Voy a deshacerme de todo lo que quede de su mamá en esta casa para que Danielita ya no la recuerde y no se ponga triste. Empezaré con esta chamarra y voy a buscar toda su ropa. Esta ropa que se compró. Estaba muy cortita esta falda. No me gustaba que se vistiera así con esa ropa tan corta. Esta falda bien cortita. Qué mal ejemplo. Este pants. Creo que es lo último. Me lo voy a llevar de aquí para que Daniela olvide a su madre para siempre. Ay, Daniela en su teléfono tiene muchas fotos de nosotros juntos. Lo que voy a hacer es nada más quitar a la mamá. Daniela y yo que nos quedemos ahí. Ah, listo. Creo que lo he logrado. Sí, me gusta mucho más esta foto así sin que se vea la mamá. Perfecto. Padre e hija. Al fin. Aquí están todas las cosas de su mamá. Me desharé de ellas ya que llegue la basura y se las lleve. Así que perfecto. Voy a dejar aquí todo y Daniela al fin se olvidará de su madre. No puedo dejar que mi papá se deshaga de todas las cosas de mi mamá. Es lo único que tengo para mejorarla. Hoy me toca la clase de porrista. Pero era más divertido cuando estaba con mi mamá. Pero al menos invité a mis amigas. Danielita. Gracias por invitarnos a tu clase de porristas. Sí, nos gusta mucho. A ver, a ver, se me caen más señoritas. Ya sé que esta es una clase de porristas. Pero yo soy una ex militar y a mí me hacen caso. Firme yo. Vamos a empezar con los estiramientos. Vamos a ponernos en posición de ave. Y estiramos el brazo hacia arriba. Muy bien. Lo mantenemos 10 segundos. Muy bien. Y hacemos un saludo al sol. ¡Todos juntas! Muy bien, firme ya. ¡No, mi espalda! ¡No puedo subir! ¡Duele! ¡Muestra está bien la espalda! ¡Ay no, mi espalda! ¿Saben qué? ¡Sigo en la clase sin mí! ¡Ahorita vuelvo! ¡Tal vez! Bueno, yo creo que tendremos que hacer la rutina que ya no sabemos. ¿Listos? ¡Sí! ¡M-A-M-A-M-A! ¡Sí! ¡Hola, chicas! ¡Una abuelita va a entrar a la clase! ¡Con ustedes! ¡Sí, yo también puedo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Yo también puedo! ¡Gracias, chicas! Sí, bienvenida a la clase, señora. Solo tengo mucho cuidado. Sí. ¿Está bien? Soy tu mamá. Soy tu mamá. Me tuve que disfrazar de abuelita para que nadie se diera cuenta porque te extraño, hija. Quiero estar contigo. Así que no digas nada, ¿ok? ¡Hey, muchachitas! ¡Las estoy vigilando! ¡Sigan con su entrenamiento! ¡Chico! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Adiós, mamá! ¡Tu peluca! ¡Bámenla! ¡Cocasí! ¡Eres tú! ¡Ven acá! ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, adiós, mi amor! ¡Te amo mucho! ¡Ay, otra vez, no! ¡Quiero ir a la fiesta de mi amiga de cumpleaños! ¡Y necesito sombra de ojos labial! ¡Ay, pero no necesitas tú nada de maquillaje! ¡Mira, eres muy bonita! Además, estás muy chiquita, hija. Yo creo que así te puedes ir a la fiesta, ¿no? Mi mamá era la que siempre me maquillaba. ¡Ay! ¿Sabes qué? Tengo una idea. Yo te voy a maquillar. Pero... En serio, yo creo que sí puedo hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser? A ver, déjame ver. Aquí hay una cosa de la chica super... ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuántos colores! ¿Y cómo se usará todo esto? No te preocupes. Yo sé que puedo hacerlo. A ver, creo que iba aquí. ¡Ah, sí! No muevas tu ceja, hija. Pon la derecha. ¡Esto no va aquí! Sí, pon la derecha. ¡Eso no va en la ceja! Yo sé que sí. Se ve bien bonito. Mira. Ahora voy a ponerte tu color favorito. El morado en los ojos. Ahora un poco de rosa. Los cachetes se te ven más resaltados con esto. ¡Quedaste preciosa, hija! ¿Quieres ver cómo quedaste? ¡Mira cómo quedaste! ¿Qué pasó? Hija, hija. ¡Despierta, hija! ¡Tienes que ir a la fiesta, hija! No puede ser. Lo arruiné. Iré por alcohol para despertarla. ¡Hija! Aquí estoy contigo. Papá te arruinó toda tu carita. No se ve a hacer las cosas. ¿Pero qué crees? Yo voy a arreglarte y te voy a dejar preciosa. Preciosa tu carita. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Te tengo que quitar primero todo esto. Y ahorita te voy a maquillar como te gusta y siempre te ha gustado. Voy a dejarte como una princesa. Comencemos. ¡Lista, mi amor! ¡Quedaste preciosa para la fiesta! ¡Pero qué crees! ¡Es increíble, mamá! Te amo, mi amor. Pero me tengo que ir porque tu papá no se puede dar cuenta que estuve aquí, ¿ok? Te amo mucho, mi vida. ¡Bye! ¡Hija! ¿Con quién estabas hablando? Escuché que estabas hablando con alguien. Sí. ¿Ya viste? Sí me quedaste bien hermosa. Te dejé muy bonita. ¡Chócalas! ¡Curre, vete a la fiesta! Soy un excelente padre y madre a la vez. Necesito ver un ratito a mi hija. Necesito que me escuche. Voy a lanzarle piedritas al balcón de su ventana para que me escuche a ver si sale. Esperemos que nos escuche y que mínimo pueda asomarse al balconcito. Quiero verla. ¿Qué fue eso? ¡Mamá! Hija, soy yo, tu mamá. Ayúdame a subir. Pero no sé qué hacer. Ya sé, tengo una idea. Esta comija puede servir como una cuerda. Espérame, mamá. ¡Ya voy! Sí, hija, lánzala. ¡Eso! ¡La tengo! ¡Agárrate fuerte! Sí, mi amor, ya voy. ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, ya casi! Listo, mi amor. Muchas gracias por ayudarme. Te he extrañado demasiado. Quería abrazarte. Mami, ya te extrañé mucho. Yo también, mi amor. En verdad, pero nadie puede saber que me salte a tu balcón, ¿ok? Mamá, ¿sabes qué? Tengo que ir a ponerle segura a la puerta. ¿Te puede acachar mi papá? ¡Hola, vigilante! Hija, feliz cumpleaños. Estoy muy contento de esta fiesta. Lo que se me hace extraño es que no llegaron tus amigos. Mandé el correo a la lista de difusión que me dijiste. ¿Acaso no era este el correo? Mira. Papá, esos no eran. ¿Qué? ¿Esa no era la lista de todos tus amigos? No. No puede ser. Por eso no llegó nadie a tu cumpleaños, Daniela. Perdóname, Daniela. Ay, otra vez la regué. Pero, ¿sabes qué? Te compré muchos, muchos regalos. Mira. No estoy de amor, papá. Tírenme a mi cuarto. ¿Qué? No, espera, hija. Ve. Mira. Te compré unas joyas de tus favoritas. Estas joyas casi nadie las tiene. También te compré unos lentes Louboutin y una bolsa de Dior. Vas a ser la envidia de todas, todas tus amigas. ¿Por qué no te pones contenta, hija? No entiendo qué es lo que tú necesitas para ser feliz. Es que estoy triste porque mi mamá no está con nosotros. Papá, te has esforzado mucho, pero no entiendes lo que pasa realmente. ¿Qué es lo que pasa, hija? Dímelo. Una familia unida es el mejor regalo que yo podría tener. Tienes razón, hija. ¿Sabes qué? Cierra los ojos. Hija, te tengo un último regalo, ¿ok? Abre los ojos y revelalo. Revela tu regalo. ¡Oh, mamá! ¡Ay, mi amor! Hermosa, te extraño demasiado. Te amo tanto, mi hija. Daniela, vamos a ser una familia de nuevo. Tu mamá y yo hablamos y vamos a ponerle todas las ganas para volver a ser una familia feliz. ¿Qué opinas? Sí, mi amor. Ay, mi hermosa. No quiero volverme a separar de ti jamás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!